Bueno, Sole, contanos qué pasó con Secretos de Amor. Antes de contarles los de Secretos de Amor, quiero hacer un prengües. ¿Me querés contar algo? Porque voy a ser abuela por tercera vez. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué linda noticia! Y sobre todo de Facundo, que no me lo esperaba. ¡Qué bien! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Ya tiene dos nietitas, Inés y... Inés y Clarita, que están ahí mirándome. ¡Ay, qué bebé! Beso, beso, beso. De Facundo, mi amor. Y de Facundo, que no lo esperábamos. ¿Y para cuándo va a ser el... Y calculamos que mayo, junio. Ahí te emocionaste. Bueno, hagamos el brillo. Sí, lo hemos hecho. Por vos, por nati. Espera, esperate un poquito. Más no, chiquita, que es un peligro. Acordate el aguardo. Dentro de un rato... Estos chicos, los jarabillos. Los jarabillos. Los jarabillos, que se han nacido de chiquitos también. Hace tantos años que hago este programa, que se van a hacer a todos los chicos. Claro. Madres que han sido madres, abuelas, como es mi caso también, ¿no? Bueno, en las fotos de mi casamiento estás en todas. Sí, sí, con jarabillos. Yo voy a hacer un brindis para que me hagan abuela pronto. ¡Ay, sí, por favor! Sí, por favor, es urgente lo mío. Es urgente. Bueno, yo ahora he hecho el brindis, paso a contar. Bueno, no, claro, te preguntaba qué pasó con los secretos de amor. ¿Hoy termina o no? ¿Mañana no? Termina hoy. Hoy termina, creo. Sí, creo que sí. No, no, hoy terminamos de grabar, mañana. Mañana, mañana. Hoy terminan de grabar, yo no estoy en el último día de grabar. No tenés cariñita. Te presto mi pañuelito, Tomá. No, para sol. ¿Qué? ¿Me corrí? Tomá, te presto mi pañuelito. No, no me corriste nada. A ver, mirá, mirá. ¡Górrate, górrate! A ver. En la mirada, no. No, no, no sé qué pasa. Tomá, te voy a dejar pañuelito. Bueno, pasó algo triste cuando... Yo nunca me vi olvidar el primer día cuando nos reunimos en la casa de Claudio, los cuatro, Arturo, Juan Gil y Adrián Navarro. Y me acuerdo que salimos y Adrián, perdón, y Juan me dijo, Solita, seamos muy humildes, mucha humildad, mucha humildad, porque todo era tan lindo, todo era tan bello, todo parecía que iba a ser una armonía absoluta y total. Sí, sí. Entonces, es una enorme tristeza porque, ¿cómo se nos derrumbó eso, no? Yo no voy a hablar más sobre lo que ya hablé, porque es una fuente de trabajo fundamental para nosotros, cualquier productora. ¿Pero qué fue? ¿Baja audiencia tenían? Tuvimos muy baja... Debutamos con 12.6, que no me parece tan mal, no me parece tan mal. A las dos y media iban ustedes, ¿no? 14.30. Sí, después nos fuimos a 10. Es un horario que fue muy bien muchas veces. Bueno, nosotros con Osvaldo a la una, ¿te acuerdas cuando vos estabas a la una? Sí, sí, sí. Y vos estabas más temprano, estábamos con Amor en custodia. Muy bien, muy bien, fue muy bien. Amor en custodia. Inolvidable, Amor en custodia. Fue muy bien. Estaba Claudia también. Estaba con Claudia. Sí. Los primeros meses. Sí, los tres primeros meses. Y este... Perdón, me olvidé haber... No, 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 estabas hablando. Era un horario probado. Era un horario probado. Claro, habíamos llegado a... Bueno, con Amor en custodia llegamos a 30 puntos. Sí, sí, sí. Andaba muy bien. Andaba muy bien. Este... Yo creo que de todas maneras la televisión está atravesando un momento. Muy difícil. Esto de la cinevisación. Además, Tinelli está más lindo que nunca. Le viene brutal el estar soltero, perdón, ¿no? No, pero... La verdad es que emana todo el tiempo una cosa que es este... El país está dominado por Tinelli. ¿Eh? El país de Argentina está dominado. Él tiene un año muy especial también, me parece, ¿no? La verdad es que es un... ¿Por qué me haces esa cara? Pero más... Todo el mundo habla de Marcelo. Sí, es verdad. Es verdad. Ahora profundizamos después. No, 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 no. Pero yo quiero decir que más allá de lo que puede producir Marcelo, este... Y las consecuencias, como cada una podrá analizarlo sociológicamente, como le parezca, con la mayor libertad, este... Creo que también nos pasa algo a nosotros, digamos. Nosotros, cuando entramos como en estado de pánico, ¿no? Entonces, este... Porque no sabés por dónde... Claro. Pero debutaron en el Mundial ustedes, ¿eh? Debutamos en el Mundial, también debutamos con la posibilidad de ser nombrados en la publicidad del Mundial, que eso también tenés que evaluar. Porque, ¿cuánto sale que te nombren, vean secretos de amor en pleno partido del fútbol en el Mundial? O sea que habría que analizar a eso. Y no tuvieron ese... Sí, lo tuvimos. Y Telefe puso todo. Telefe puso todo. Teníamos todo. La historia no... Telefe tiene una técnica maravillosa. Sí, sí. La historia... Son gran canales, son gran canales. La historia no atrapó. Y creo que, por otro lado, tenemos que saber ser autocríticos de nuestro trabajo. Claro. Yo, en cuanto recibí el primer material, y esto, por eso me molesto, me duele cuando Claudio dice que soy mentirosa, porque si hay algo que... Está molesto, Villacuelo, ¿eh? Si hay algo que no soy es mentirosa, le dije, esto no va, no va. La historia de una mujer madura con un joven, si no hay un contexto, si no hay... No es nada. No. Y cuando yo recibo los cinco primeros libros, sorprendidísima, porque además con tres autoras maravillosas, y no estaba el personaje. Que eran las autoras de mujeres asesinas, ¿no era? Exactamente, dos, y después Marisa Quiroga, que había hecho la anterior, ¿no? La novela de Furriel del año pasado. Ah, sí. Entonces, yo le dije, bueno, esto no va. Y cuando uno ve que el tren se viene encima, son 45 años de profesión chiquita, y uno algo sabe de teleteatro. Entonces, cuando uno ve que el tren se viene encima y vos hablás y te dicen, no, 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 confía, confía, no, no, confía, confía, te sacan el protagonismo, te corren, entra un ser adorable como Laurita Novoa, a la cual la abrazo apenas llega y le digo, hija, por favor, hace oídos sordos a cualquier barbaridad que te puedan decir que la Silveira está loca, quedó, sí, la Silveira puede ser que esté loca. Un poco lo que hablábamos recién, ahora volvemos al humor. Un poco, si vos ves que las cosas vienen mal, tratás de defender tu producto, porque al fin de cuentas, este, se comenta que la tiras de solita, se dice, la tiramos de Y te enfrentamos humor, decís, bueno, fue mal, con humor, viene Laura y vamos para adelante, claro, pero quiero decir, todo eso lo podés hacer. A vos te había molestado la inclusión de... No, no, para nada, a mí nada, para nada, Claudia me conoce, para nada, es más, esta Laura de testigo, les podrá molestar, tal vez, a algunos compañeros míos, que yo, 15 días antes de terminar, porque estas declaraciones yo las hice en el foro de la telenovela. Pero hablando, claro, hablando en realidad del producto de la telenovela, ¿entendés, chiquita? Es decir, y haciendo unas autocríticas, donde, bueno... ¿Por qué tenés que hacerte mala sangre, eso? No, lo que me hago mala sangre es porque nosotros no estamos defendiendo la fábrica. Es una carrera donde se acierta, donde se... Pero no pasa por ahí, chiquita, ¿entendés? No pasa por ahí. Yo he tenido muchos más fracasos que éxitos en mi vida, muchos más. Lo que pasa es que los fracasos, como son fracasos, la gente no se entera, pero he tenido muchísimos más fracasos. Lo que creo que sí es importante en este momento es reflexionar, escuchar, no ser soberbios, y sentarnos con la gente que más o menos sabe de esto y no imponer nada. Yo, mirá, dejé que me sacara la música de la novela que él había compuesto especialmente junto con Frigerio, lo cual le agradecí mucho, que la cantaba Paloma San Basilio. Fum, voló. A mí me mandó a la cárcel, cambió la novela. Yo decía, hay cosas éticas que hay que respetar. ¿Y vos no tenías autoridad para tratar de cambiar? Parece ser que no, parece ser que no, porque no. Es más, yo no voy a contar jamás reuniones internas, pero yo fui criticada, muy criticada por ellos, por mi carácter, por mi condición de actriz, por muchas cosas. Entonces, bueno, yo aguanté porque dije, bueno, está bien. Ahora, si llega la novela a cinco puntos, si me corres a un costado y la novela llega a cinco, bueno, pues hasta aquí llegó mi amor. Porque, a ver, ¿qué hacemos? No tenés ese don de... Exactamente. Y además, con una maravillosa gente que hay en Telefeco, unos técnicos estupendos, una factura, vos viste lo que es trabajar en ese canal. Y entonces vos decís, es una pena, es una pena, porque realmente un elenco lindísimo, gente maravillosa. Y bueno... Pero a lo mejor no aprendió la historia, no son ustedes. No, no, pero no pasa por ustedes, pasa por el proyecto, chiquita. No son los actores, pero vos estás muy mortificada, Sole, no tenés que estar así. No, porque yo quiero la ficción, porque quiero... Pero sos una actriz muy exitosa, sos una número uno en nuestro país. Tienes que estar orgullosa de tu carrera. Pero es muy doloroso para, digamos, yo... Por esto cuando hablaba recién, Claudia, quiero tratar de unir. Woody Allen siempre dice que el humor tiene que ver con el drama, ¿verdad? Con media más tiempo. Y el tiempo. Exactamente, compañera, qué placer, qué placer. Que te ganen en la cita, que te ganen en la cita, muy bien. Tragedia más tiempo. Tragedia más tiempo. Entonces, hay un momento de la tragedia, después esto habrá que convertirlo en humor. Seguro. Lo importante es que yo pueda hacer ese trabajo, que no me quede en el sufriendo, en el gerundio, sino que pueda ver con este tiempo a ver qué es lo que pasó. Realmente creo tener bastante claro lo que pasó, y muchos empleados de la casa también lo tienen claro. Entonces, es ahora, pero es muy difícil hacer humor cuando se pierde una fuente de trabajo, que es lo que nos... Ah, no, eso sí. Son nuestras fábricas, chiquita, ¿entendés? Entonces, la preocupación está ahí. Que a ONTV se le bajen un poco los humos, se le suman las ganas y que les vaya bien, porque lo necesitamos... Y además, es muy agradable que te involucres así con los proyectos y que te duela cuando te lo quiten. Si no, uno sería... Bueno, se cortó. No, no, pero a mí no me gusta verla tan mortificada. No, no. No, no estoy tan poco tan mortificada. No, no. Vos acordate que yo siempre tengo presente a Budián. Sí. Acordate, acordate. Que es de la tragedia. Y vos sabés muchas cosas de mi vida. Ha pasado momentos muy duros. Y he salido. Mira, cuando hablabas de la historia de Secretos de Amor, me acordaba que 40 quilates era eso. Claro. Una mujer de 40 años de la que se enamoraba un chico de 20. Exacto. Que era una historia apasionante. Yo estaba con ella en teatro. Ese fue el debut de... Y hizo de hija mía. Era mi hija. Sí. Hasta que se casó, entonces ya no trabajó. Por eso fui a su casamiento. Porque quedé embarazada. Claro. Es cierto, sí. Nunca una novia. Por eso nació los 11 meses, Valtan. Salvo el buen hombre. ¿11 meses? Nunca una novia no se hace 30 años. No, no, nueve. Pero la tuve a los 11. Así que no la tuve antes, que no me casé de apuro. Bueno, igual, te estás contratada para el año que viene. Va a ser teatro en la plaza, ¿no es cierto? En la plaza. Qué bueno. Es genial. Con Comple. Es un gran empresario. Y Dolte. Y Dolte. Y la obra, ¿te gusta? ¿La has leído ya? La obra me gusta. La obra es una experiencia. Bueno, me cuesta la obra, me cuesta mucho. Sí, sí. Bueno, viste, yo sabía ir. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Estoy contando? No, no, no. Te quiero decir que me parece que no es fácil. Es un desafío. Es un desafío. Claro, no es fácil. Porque, ¿cómo es tu personaje? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Cómo no me voy a acordarlo? Sí, sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordarlo? Lo que pasa es que es difícil de contar la obra. Es un ensayo teatral. Es un workshop, digamos. Workshop, que son los trabajos que se hacen durante seis semanas. Este, y en un barrio, digamos. No es que lo haga Pina Bauch ni Augusto Fernández, ¿no? Este, lo hace una señora de barrio. Ajá. Y se hacen los ejercicios, sí, y se hacen los típicos ejercicios teatrales que hacemos. Y bueno, va al Santalto Cosas de la Vida. Está hasta Suárez ahí, ¿no? Está hasta Suárez, sí, está Jorge. Todavía se está armando el elemento. Se está armando el elemento. No, no lo tenemos terminado. Bueno, ahí se va a reivindicar y va a ser un éxito sensacional, seguro. Es una crisis de teatro. Es que no importa, ¿sabes qué, chiquita? No importa tanto, porque si uno fracasa, pero fracasa convencido del proyecto que está haciendo, a mí no me importa nada. Y bueno, no resultó, pero la vida de los actores es un éxito, un fracaso. Lo que importa es hacer la vida. La televisión, la televisión, el palo, el palo en la rueda. El tema ese del rating de minuto a minuto es... Ah, es terrible, es terrible, es terrible. Es una locura total, es una carrera imposible. Esa es una regla de juego que uno la juega, uno... Sí, pero es un poco arbitraria. Igual tenemos esa regla de juego. Pero también debemos decir que en el precio apareció el programa de Tinelli, este es el show que saca audiencia a todos los demás, nos saca la audiencia. La gente se ha volcado mucho a ver este programa. Y sin duda. No hay manera de compartir con ellos. No hay manera. Nosotros con nuestro equipo pensamos a ver que... Y realmente se lleva una buena parte de la audiencia. Yo por suerte tengo mi público. Sí, sí, sí. Pero el nivel no lo voy a bajar nunca. Yo creo que los viernes se venía a peinar Laura, que le mando un beso divino. Y me dijo que cuando te están peinando y maquillando, estás mirando la... Es verdad. Ahora Mirta debe estar leyendo... Seguro, seguro. Me acuerdo que estuviste casada con el negro Fontoba. De acuerdo, mucha gente nos acordará. Muchos años, ¿eh? Sí, es divino. Qué linda mujer que es. Qué linda, qué linda. Qué divertida. Yo me creo todo lo que hace la Fontana. Yo le creo todo. Y hace con las manos. Yo no sé qué hace. Es lo único que uno quiere. Que se crean. Yo le creo todo lo que hace. Como a Sol. Es que es tan natural. Solita es una actriz. Hace el drama, la comedia. ¿No te gustaría hacer una comedia solita? Bueno, mirá, ahora estoy absolutamente tentada con estas acas. Es muy gracioso haciendo drama. Pero es que ella también tiene humor haciendo drama. Hay algo que está, que está vivo. Hay una mujer que se separa y está llorando y por ahí limpiando un inodoro y es muy gracioso verla. Pero yo te voy a hacer... Ah, tengo imágenes de lo que el tiempo nos dejó. Ahora las vemos. Yo te voy a hacer un Oscar Wilde hace años en el Cervantes. No, no era Oscar Wilde. No, no era una dirección de China, Fedó. Ah, Fedó. Ah, que China lo había dirigido, sí. Es que China lo dirigió, sí, con Carlin Calvo y Claudia. La Pacó que estaba divina. Sí, sí, sí. La Pacó que estaba divina. Sí, sí, me acuerdo. En el Cervantes fue. Divina. Sí. Dirigidos por China. Que nunca me voy a olvidar. Tengo una anécdota para homenajear. Es cortita, ¿no? La Pacó. ¿Ocupó a la Meliera? ¿Ocúpate de Amelia? No. ¿Cómo se llama? No. ¿Cuál era? Espera. Porque hay un purge bebé. Hay que purgar al bebé, ocupto a la Meli, que es de TV también. No, él que hacía los dos personajes masculinos. Ah, no, no me acuerdo eso. Ah, sí, es reconocida. Ahora no se acuerda. Bueno, entonces era muy gracioso porque está Magú Mazorlilla, cuando no la tenemos más, la hermana de China, haciendo el vestuario. Una maravillosa. Era de época, maravillosa. Era de época. Entonces, bueno, Claudia aparece, vamos, un día apruebo, y Claudia tenía un rosa divino, un color. Y yo tenía un color lila que me empastaba con la pared, y me agarró un ataque. Obvio. Digo, sorrisita. Digo, pero estoy empastada con la pared. Y entonces nunca me voy a olvidar que la alapacó. Vine y me dijo, Solita, yo te doy el rosa. Es que eso es clave. Era adorable, adorable la alapacó. A ver, tenemos imágenes. Te da una mano. Ahí te dice. Bueno, te la doy. Inolvidable la anécdota, Claudia. En aplausos, como estaba la fea, a ver en aplausos a la alapacó. Ahora, vemos imágenes, a ver, de lo que el tiempo nos dejó. Adelante, Solita. Excelente.